Bueno Jucho Bueno llegamos hasta caliente y viene todo mira Ah porque acaba de salir el pollo Si el pollo y la tortilla viene caliente ¿Qué traes hoy? Pollo y tortilla Pollo y tortilla Vamos a comer, hay una mesa y un cuento de agua Ahí viene la Mirna Bueno Para todos aquellos que nos van a ver pues yo les traigo este más que todo un un tiempo comida para mi amorcito para ella Pero yo vi que compraste varios pedazos Si, compre para ella y para tu mamá Para tu suegra Para tu suegra Para que todo compraste para toda la familia Si, como le digo que al que le duela, al que le duela al que no esta de acuerdo a mi me valen droga todo lo que di a la gente ¿Le duela a quien le duela? ¿Será que estas golpeado? No, la gente ve que o así comentan vos esto esta mal esto no se que no esta bien lo que estas haciendo dice la gente Pero vos di que no esta mal es chuchito Ya vas para otro lado Pues si, si le traje un almuerzo a mi niña a mi querida niña que es niña que es niña que es niña Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Te traje un almuerzo? No Porque no han almorzado No Ya es tarde también Si, ya es tarde Si, ya es tarde y no han almorzado y le traje un almuerzo y con su Padre, enséñale ahí que le trajo Y a ver si le gusta el pollo también o Este es pollo rapidito y tortillas calientitas ¿Verdad? Ya no va a cocinar ya se lo va a comer No Esta tortilla viene que? Pollo rapidito y tortillas rapiditas ¿Verdad? Y unas ensaladas que vienen ahí Ajá Para acompañar el pollo ¿Verdad? Enchucar de la pata Pero no eche junto porque se va a enfriar porque como la ensalada es fría ¿Será? Si ¿Verdad que si Bill? A ver ¿Viene la ensalada? Caliente esta la ensalada ¿No como el pollo viene caliente también? Ah entonces el pollo calentó Y el lumbito ahí Y el lumbito El vicio de uno ¿Verdad? 2 litros ¿Sabes si le gusta la Bill? No Tomo Jucho Ya la conoce Ya sabe El sabe lo que es Le gusta Como Yo le tengo un gran amor a ella ¿Verdad? 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 El gran amor que tengo y no te voy a desamparar Como les digo ahí al público que comente si está bien o mal lo que estoy haciendo pero a mí me va a leer gorra dijo aquel que comente ah pues esto no está bueno lo que está haciendo ¿Usted la ama Jucho? Diga lo que diga yo la amo a ella ¿Y usted Bill? También También lo amo Sí ¿Y también? Estamos enamorados los dos y está un mil jajaja jajaja Entonces me voy ya jajaja me voy agarrando consejos jajaja jajaja que esto se hace el inocente jajaja no hombre si del Jucho tú eres infiel jajaja jajaja Vilma te cortas esa palabra si vuestra pelota si así ¿Y el gano no lo tenía así? ¿Qué tiempo? no yo tiene más cortito no lo cortó lo cortó no si lo tenías corto pero lo tenías como más parejito ¿pero por qué no le quieres asegurado? ah vamos a que ahora tengo a ver cuesta especial pero pues depende la mano que le cuesta si verdad yo tengo para no se me lo cuéntame no aunque a mí me lo quitaron el domingo pero el plano entre quince se va a crecer dos líneas aquí el pelo de los hombres como crece rápido yo me lo voy a dejar crecer más ya los quince días ya va a estar hecha para arriba mira baby yo no me lo voy a quitar ahorita me lo voy a quitar entre dos meses a mí me hiciste dígale a la Vilma que vea la que tiene que opinar no lo haga yo tuviera el pelo así como mucho gran calorón que sentiera yo ahorita lo que estoy pensando que me voy a dejar que ser dos meses el pelo y hacerme una colita aquí vaya dígale a ella como colita lo hará ella y un rulo aquí y un rulo aquí si mi amor es mi gusto así me tienes que querer también ah no así no ah así no no quiere que esté peludo si porque si a vos no te gusta algo de ella vos le vas a decir a ella vos dejaras de hacer algo que Jucho no le gusta a Vilma si dejaras de hacer algo que a ella no le guste si porque es menos que como dice baby que mira pero el pelo ya de que tiempo lo tengo así así a mí se está agarrando de tu pelo si vos queres tener igual que la Vilma si para hacerme una colita aquí vea ahorita me la voy a cortar aquí vea yo me voy a hacer una colita aquí vea yo me voy a hacer una colita aquí vea yo me lo voy a pintar pero si lo natural es si uno es pelo negro es pelo negro pa que madre vaya vaya pues si me lo voy a hacer la decisión ah Sanuldade hay Sancud hay Sancud hay adios te va bien señor te muerde un barrio comerciante ya mba una cristiana un hijo barrica y también se les cayó un poco ¿Por qué pasó? Porque Chucho se le queda viendo. ¡Ah! ¡Ah! Está celosa. ¿No te la quedas viendo? No, porque los ojos son libres. Aparte que uno... Vamos a voltear a ver a Gerson. Aparte a ver a Gerson. ¿Por qué? Yo no me gustan los hombres. Te digo. ¿Por qué no te gustan los hombres? Solo mire para allá, no para allá. Y no le vas a... A Chucho va. Ya está. Yo miraba que... Así le hacía. Así le hacía. Y los zancudos. ¿Así ve? Ah. Los zancudos. De la misma. Los zancudos. 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 ¿Ya se fue, hombre Vilma? Ya se fue, hombre Vilma. Ya se fue, hombre Vilma. Sí. No es que tú solo quieres a Chucho. Solo para vos. Sí. Está bien. ¿Para vos te gustaría tener tu novia y que tenga otro novio? ¿O quieres compartirla con otro? No, no. ¿Ya ves lo mismo uno de mujeres? Por eso le pregunto yo a ella. Porque yo tengo la decisión mía y ella tiene la decisión de ella. Sí, cabal. Yo digo que solo voy a andar con mi novia y ella tiene que andar solo conmigo. Ni para uno ni para otro. Ni para uno ni para otro. Yo solo. Pasa con la muchacha que pasa. No le pongo asunto. No le pongo asunto. Yo estuve a la playa. Iba la mundita así recostada sobre su pierna. Y acá, ¿verdad? Solo la señal decía nomás. No le hablaban. Ah, vaya. Ya la mamá. Ahí si estás fallando porque a mí siempre me gusta saludar a la gente, sea hombre o sea mujer. Ah. La amistad vale la necesidad. Porque no la miraba a la mundita. Cuando la miraba a la mundita pero ni hablaba nada. No hombre. Mejor el teléfono no le daba para que me dara. Que te concentrara ahí en el teléfono porque él decía adiós. Que ella se entreteniera en el teléfono. Cuando decía adiós no me estoy sacando nada. Y yo tengo ahí a mi muñeca ahí y ya estuvo. Llega la muñeca ayer va a decir chino. ¿De qué es? Solo chino está algo tristón ahí, mira. ¿Qué le pasa a chino? No, pero ya, ya voy a volver. Pues chino jalar el pescuezo al ganso. No, yo no. Pues si, solo deseas. Para no jalar el pescuezo al ganso. Dale de comer al hambriento. Medias veces hay que que se desabogue. Se metió al río y se ahogó. Va a arrojar vos. Pues aprovechito siempre. Un mes. Ya estaré no almorzado pero vine aquí. Ya son las tres bolas. ¿Vas a comer junto con ellos o solo ellos? No. Solo ellos porque yo almorceo. Que buen miedo le tienes a la mamá. No, también yo almorceo. Ajá. Creo que ya sabes la mamá de ella. No. No sabe. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo dijo la música? A escondidas estamos. Fijo que mira yo. Yo anduve molestando a él y así a escondidas. Pero yo puse la cara. Pues si, yo puse la cara. Pero más adelante. Me cuelga. Y la espalda también. No te da pena y la espalda también. Cuando llegues ahí solo pones la espalda donde te cae. Pues si, todo mal. No. Yo sé que falle y tengo un error. Pues que se desquite conmigo ahí. Ponga. Pero con un lenguaje. Que le den. El Gerson un día llegó allá donde su suera le dice. Suera fíjese que. Este. ¿Vos cómo le dices? Mimi. Le dices a la herida. Mimi. Mimi y yo. Tenemos una noticia que darle. Y la señora se le queda viendo. Como quien dice. ¿Ahora qué vos? Tal vez. En Barcelona. Yo dije que tal vez eso pensó. Pero se le estaba viendo así. Me asusta. Y no era eso. No es que la mamá se asusta vos. Porque. Cuando de novia andaba de novio con ella escondidas. Ahorita. Pero de novia se pasa otra cosa. Yo platico con ella y todo. No. Me gusta respetarla siempre. Oye. Pues si. Creele. Creele chino que se respeta. Me gusta respetar porque. Yo la quiero. Llevarla suave. La pedida. Y ahí. Si Dios lo quiere. Hacemos un. Llevarla al altar. Pura. Pura y sincera. Creele vos. Lo que se tocó. Tal vez hasta se comió el mandado. A la puta. Mándeme a mí a trajeros. Para no comer a tal Gerson. Si querés tu mandado chile te lo doy. Bueno entonces. Vilma. Este. Dele pues Jucho lo que le trajo. Si mi amor. Tenga a ver. Tenga a ver. Tenga a ver si. Tenga a ver si. Esas son las tortillas y. Ah no sabían mejor. Jajajaja. 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 Bueno. Te va a ver que le va a decir su mamá. Nada. Pero como va a decirle para entrar la. Que Jucho lo traje. Ah. O mejor dígale que tu lo compraste. No lo sé que vos lo trajiste. Ah vaya dígale. Jajajaja. Pero si ya dice que por que no entra. Si ya dice. No quiere. Aquí no hay espina le van a decir. Si ya dice porque no entra. Tú dígale. Otro día va a venir a hablar contigo. Jajajaja. 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 No sé mucho nada. En serio. No pero una vaca tampoco exagerar también. O sea que si te la piden no. Venís a pedir a la. No es que una vaca vale caro. Si te dice mire hierno. Tráigame una vaca. No que vale caro una vaca. Esto es un marrano. Lo vale la muchacha. Mira. Pues yo no traje un caballo. Jajajaja. Jajajaja. Yo un caballo igual la llego. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Entonces vos no. Vos no le compras la vaca. No que muy caro. Jajajaja. Ni paz tiene para comprar la vaca. No. Tal vez comprar una vaca wey. Que haces. Tal vez comprar unas libras así de. Unas libras así. Unas caritas de carne así. Caritas no. Unas carnitas no que es caritas. Unas libras de carne. Carnitas de carne. Conozco carnitas. Jajajaja. Jajaja. Ahí si unas libras así. Pero una vaca a mi. Jajaja. Sale caro. Ok. Entonces Vilma. Buen provecho ahí. Gracias. Mi amor. Voy a comer wey. No.